Doña Victoria, también de Argentina, dice, Pastor Alberto Delgado, ¿por qué dice la Biblia que al que tiene se le dará, se le dará más? Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No suena injusto eso, Pastor Delgado. Bueno, eso es interesante. Estamos, acuérdense que el mandato Adán fue crecer y multiplicados. Quiere decir que Dios espera que avancemos y que nos multipliquemos. Y no multipliquemos solamente nosotros en otros, sino que multipliquemos el fruto de nuestras manos de lo que Él pone. Entonces Dios sí está llamado a esperar de nosotros que nosotros multipliquemos lo que Él pone en nuestras manos. Dios es un multiplicador. Entonces es interesante en esta proyección, que no me acuerdo en qué parte está, ¿no? Mateo 25, hablando de la parábola de los talentos, ese exactamente es el pasaje el que le da. ¿Tendrá que ver algo con el llamado al ministerio solamente o tiene que ver también con todo lo que hacemos en la vida? No, 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 en todo. En todo lo que hacemos en la vida. Y el ministerio es el ministerio, pero en todo lo que hacemos en la vida. Dios te da ciertos talentos que Él quiere que tú lo desarrolles y que llegues a cierto punto para que seas luz y puedas iluminar a otros a que hagan lo que tú haces. Entonces, interesante aquí, que al que la gente dice, no, Dios le da al que no tiene. Yo lo que aquí, esto es en muchas ocasiones, sí, pero no en todas. Aquí al que no tiene, lo poco que tenía se lo quitó. Y se lo dio al que más tenía. Aparentemente es el que más Dios puede confiar en aquel que está haciendo su voluntad y no aquel que le escondió el talento por cobarde. Aquí el cobarde está perdido. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hay tanto temor inyectado. La iglesia tiene que fortalecerse a salir del temor y de la cobardía porque Dios va a quitarle a alguno de nosotros lo que tenemos para dárselo a otros de nosotros que tienen, pero que están haciendo lo que Dios quiere. Pastor Juan Carlos, pero digamos, el tema del talento aquí, porque aquí parece que Dios le repartió a todos por igual. O sea, a todos les dio. Por más o por menos. Y después nada más que lo produjo, se lo quitan. Pero entonces, ¿qué representa el talento aquí? El talento es una medida, ¿verdad? En este caso son las monedas que les daban para que él hiciera negocio. Entonces, mientras que su amo andaba lejos, él tenía que hacer un negocio. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que él premia a los fértiles, a los que producen, y que Dios castiga a los que no producen lo que se les había dado. Entonces, nadie puede decir, a mí no me dio. No, a todos les dio, pero no lo supo usar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quíteselo. Hay otra historia que cuenta Jesús de aquel terreno donde hay una planta que en vez de que produzca, invalida la tierra. ¿Qué hay que hacer con la planta? Arránquela. Entonces, siempre está en la Biblia. Además, la promesa de Juan capítulo 15 es, os he escogido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios quiere que llevemos fruto, mucho fruto, más fruto, y fruto que permanezca. Dios castiga la infertilidad, y este es el caso. Si alguien a lo que Dios le da no lo usa, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Se lo va a quitar, ¿verdad? Porque nunca lo va a producir bien. Sí, sí creo que Dios da y sí creo que Dios quita. Lo que no sé es si el que Dios quite está en este versículo específicamente. Si vamos a Mateo 25, el versículo 29 dice, Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Será que si yo hago, si yo soy despilfarrador, no me es quitado por Dios, me es quitado por mi despilfarración? O sea, si es una palabra eso, no sé. No, no es. No es, ya la inventé. Por el despilfarrador. Nada raro tampoco. ¿Está? Nada raro. Entonces, si yo no le puedo echar la culpa a Dios por cosas, por malos negocios, por malas decisiones, por gastar más de lo que tengo, por empezar a gastar el dinero. Pero es una ley divina, entonces Dios lo quita. Porque Él dijo, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es diferente. Dios está probando lo que Él está haciendo. Lo quiso hacer, está bien, piérdalo todo. Bueno, está bien, pero yo no creo que Dios sea injusto. A mí me parece a mí que al que es inútil, al que no demuestra buena administración, al que no demuestra buena mayordomía, Dios agarra y le dice, quédeme eso y tómelo, al que sí lo demuestra. Yo creo que la misma vida, los mismos negocios, las mismas decisiones se encargan de empobrecer al que no lo hizo bien y se encargan de recompensar. Es un tema de mentalidad y principios. Entonces estás diciendo, Jonas, que es un tema ya de la mentalidad de la persona. Sí, bueno, y yo creo que Dios estableció el principio. En este caso, en este caso, en este caso, este hombre no administró nada. Cobardemente escondió lo que Dios le dio para invertir. Dios se lo da para que invierta. Él va en contra del corazón de Dios por cobarde. ¿Y por qué? Porque él tiene una mentalidad de Dios diferente. Yo sé que tú eres un Dios, como dice, yo sé que tú eres un hombre que eres duro, que eres fuerte, que recoge donde no siembra y empieza a echarle a Dios. Él tiene una mentalidad diferente a Dios. Por eso es que él, en su cobardía, siembra o esconde aquello que Dios le da. Y Dios se lo quita. Mira, había un sistema en el mundo de la sabiduría, hablando del tiempo hebreo antiguo, Salomón, el libro de los proverbios. El ser humano, según esta escuela, comienza la vida y por las decisiones que toma, pues se convierte en sabio o en necio o en estúpido. Se puede usar esa palabra también. Entonces, se creía que cuando una persona recibía sabiduría de un maestro, como el maestro de Ecclesiastes, esa persona recibía una responsabilidad de multiplicar ese conocimiento. Tengo conocimiento, déjame entonces utilizarlo bien y de acuerdo a esa utilización, entonces yo recibo más conocimiento y crezco más y prospero más. Aplicado a lo que está haciendo el Señor en el Nuevo Testamento, parece que hay una conexión aquí porque el Señor está usando el mismo principio que los judíos conocían, de que si el Señor está impartiendo conocimiento, su palabra, y estas personas, en vez de utilizar esa palabra bien, no la reciben o la maltratan o no producen, entonces, esta cultura decía que había que quitarle, que Dios mismo quitaba ese conocimiento que ya tenían de sabiduría y la persona en vez de hacer avanzar a la sabiduría, entonces, iba hacia atrás a ser un necio y creo que hay una conexión ahí con el que estos fariseos y personas que escuchaban eso no estaban escuchando bien y no estaban manejando la sabiduría que el Señor les estaba trayendo y por lo tanto, estaban yendo hacia atrás a ser necios y no sabios. Esa es una escuela que conecta la sabiduría antigua hebrea al Nuevo Testamento en este sentido. Pastor Orlando, en esta sí, vea, dice don Juan desde Argentina, para el bautismo hay que estar preparado, ¿cómo se prepara su gente para bautizarse en la iglesia? Pastor Orlando. Sí, diferentes iglesias van a utilizar diferentes maneras de hacerlo, pero todas son en mi sentir aceptables. Lo que yo creo que es importante es, número uno, sin Cristo es el paso primero, hay que estar en el Señor. Número dos, yo creo que es importante reconocer la importancia y tener y conocer la doctrina y saber darle el valor adecuado a lo que es un sacramento bíblico que tiene consecuencias espirituales. En otras palabras, conozca que en su iglesia usted vaya por lo que se llama la doctrinación, esté consciente de qué se trata, qué es lo que va a hacer, qué va a pasar, cómo hacerlo y si usted es miembro de la iglesia y creo que va a tener que hacerlo así para recibir el bautismo en agua, usted tenga toda confianza en seguir el procedimiento de su iglesia en la que usted debe de estar de acuerdo con la manera en que ellos lo hacen y Dios va a dar bendición a Isaac. ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que pueda ser de bendición. ¡Gracias!